El británico Tyson Fury prometió en Las Vegas que no querían la revancha de un Ty Wilder y lo cumplió a cabalidad, dando una magistral exhibición de boxeo ante un decepcionante estadounidense que jamás tiró un solo golpe. Con una entrada digna de lucha libre norteamericana, al menos el llamado Gipsy King es el nuevo monarca de peso pesado del CMB. Ambicioso, agresivo, Fury salió con todo desde el primer asalto y evitó que Wilder se sintiera cómodo sobre el ring. En el tercero, Tyson derribó de manera contundente de un Ty, que quién sabe cómo se mantuvo en la pelea. Para el séptimo episodio, Fury lo arrinconó y le propinó una paliza, obligando a la esquina de Wilder a tirar la toalla.